Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el corto video de hoy les quiero hablar acerca de los índices criptos Es un tema que hace rato he venido revisando y quería contarles a todos ustedes Cómo es una forma más de participar en el mundo cripto De pronto con una menor exposición al riesgo Y utilizando esta forma de invertir o este mecanismo que ha sido creado por los mercados financieros Como son los índices Para que ustedes lo entiendan un índice está compuesto como por ejemplo el Standard & Poor's 500 Es un índice que se compone de las 500 empresas más importantes y más grandes de Estados Unidos Cuando uno invierte en un índice está minimizando la exposición al riesgo ¿Por qué? Digamos si de esas 500 grandes empresas que tiene el Standard & Poor's 500 Hay 10 que les va mal Pues las otras 490 sirven como un amortiguador para ese mal desempeño de las que les fue mal Y de esta manera el índice pues no colapsa, su inversión no se va a pique Y es una forma de mitigar el riesgo y de disminuir la exposición a quiebras o este tipo de riesgos financieros Entonces antes de transmiternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar la campana de notificaciones Compartir este conocimiento con otras personas no les cuesta absolutamente nada Y van a ayudarnos a que la comunidad pueda seguir creciendo Entonces metémonos a fondo Los índices cripto existen ya hace rato Hay algunos que no están pues tan a la vista, tan de fácil acceso Porque las principales entidades financieras que los ofrecen pues están reguladas Por lo tanto tenemos que presentar un KYC, tenemos que entregar nuestro nombre, nuestra cédula Reportar todo esto dependiendo del país donde nos encontremos A la oficina de impuestos, etc. Entonces quiero mostrarles los principales índices que logré revisar por encima Y mostrarles una alternativa para que los que quieren hacerlo de manera anónima Como siempre debería ser en el mundo cripto Pues puedan aplicar a dos o tres opciones que hay Que son las que vamos a tocar en este video Y pues les va a poder servir de una alternativa para que lo revisen Entonces este es uno de los Nasdaq Crypto Index Quizás uno de los más comunes y más usados Y lo importante de la composición de cada índice es ver el componente del índice Y el peso que tiene este componente dentro del índice Para efectos prácticos en este NSI que es el Nasdaq Crypto Index Vemos que el Bitcoin tiene un peso del 70% Bitcoin tiene un peso del 27% Entre estos dos ya está el 90% Si vemos el resto son pequeñas fracciones Y ahí incluimos a criptos como Litecoin, Chainlink, Polkadot, Bitcoin Cash, Stellar Lumens, Uniswap, Axie Infinity, Sandbox y Filecon Si ustedes se dan cuenta el peso en la composición del resto del índice de cada una de estas es muy bajo ¿Para qué nos sirven los índices también? Bien, si estas grandes corporaciones como Nasdaq tienen un índice de estas criptos Y aquí vemos que son 2, 4, 6, 8, 10, 11 criptos Entonces esto nos sirve también como una especie de filtro Para comprobar cuáles criptos deberíamos colocar por ejemplo en nuestros bots de arbitraje cripto Del arbitraje triangular O con cuáles criptos debería empezar a moverme Si usted llega nuevo al mundo cripto y no tiene ni idea De cuáles son las criptos con las que podría empezar a trabajar Apóyese en el trabajo que ya han hecho los fondos de inversión Y ellos ya han depurado y han revisado estos proyectos Y no van a incluir en un índice un proyecto, una Cheatcoin O una Memecoin o una Staffacoin Estas 11 monedas que ustedes ven aquí Componiendo el índice Nasdaq Pues son monedas sólidas, proyectos sólidos, serios Con un Market Cap que los respalda Con una tecnología que los avala, etc, etc Entonces este es el primer índice del mercado de valores Que les presento, repito, para acceder a un índice de estos Puede comunicarse usted con un corredor de bolsa O con, directamente usted lo puede hacer con su cuenta en Nasdaq Pero tenga en cuenta que estas son cuentas Que tienen que tener el KYC aprobado, etc Ya les voy a dar al final las alternativas cripto Por lo tanto acompáñenme hasta el final Que este video contiene información de mucho valor Que sé que les va a interesar Otra alternativa en AvaTrade es este índice Les dejo abajo la descripción de la fuente Para que ustedes la puedan consultar En este índice vemos como La composición de estos tokens Ellos tienen a BTC, Ethereum, Ripple, Litecoin, Stellar Lumens, Dash, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Miota Y el par BTC Euro y BTC USD Así es que componen este índice Ahí en la página que les dejo abajo en la fuente Encuentran toda la información por si lo quieren revisar más a fondo Este es otro índice del Standard & Poor's Down Jones Indies En el cual pues vemos que tienen una serie de productos Para que ustedes los puedan revisar Entran al enlace que está en la parte de abajo Y pueden ver que estos índices Con estos sistemas de inversión O con estas plataformas Que se encuentran disponibles en el mercado financiero No es que estén dando muy buenos retornos Miren, para el 30 de abril del 2023 O sea, el día de hoy, en el momento en que se está grabando este video Vemos que estos índices están dando pérdidas No hay ninguno que esté dando utilidad En lo que va corrido el año Esta es la utilidad que han venido dando Y en un año esta es la utilidad La gran mayoría negativa A tres años Ya empiezan a verse los cambios Miren, por ejemplo, este índice del Standard & Poor's Ethereum Index Basado en dólar Ha dado un 7%, 107% en tres años En cinco años, 22 Entonces, si ustedes miran este tipo de índices La verdad es que no son muy rentables que digamos Porque el mercado cripto es supremamente volátil Y estos índices, como los componen Son muy difíciles de manejar Están amañados, están regulados, están grabados Con impuestos, etc Este es otro índice llamado Ceva Crypto Vemos que la composición es de Bitcoin De un 41% 41.16% Ethereum un 20% Y los otros criptos que componen este índice son Cardano, Polkadot, Solana, Polygon, Litecoin y Avalanche Y estos son los pesos que tienen dentro del índice Vemos que Cardano 7.34, Polkadot 6.75, Solana 6.26, Polygon 6.20, Litecoin 6.18, Avalanche 5.70 Si ustedes se dan cuenta al revisar estos 4 o 5 índices que hemos revisado O validado Encontramos que ya nos dan un muy buen filtro de con cuáles criptos Si usted está empezando en el mundo cripto puede trabajar Aquí ya vemos un buen pool Aquí vemos Bueno, si entramos a cada uno de estos enlaces Vamos a ver con qué índices Con qué criptos, perdón, componen los índices Aquí vemos otro listado Y aquí vemos otro listado Si usted saca estos listados ya tiene por lo menos 11 o 12 criptos Con las cuales trabajar Y ir a la fija porque son proyectos que ya han sido revisados y avalados Y calificados por estos fondos de inversión Y tenemos el último que quise comentarles Que es el Bloomberg Galaxy Crypto Index Aquí tenemos Estos son los activos y el peso que tienen dentro del índice Bitcoin tiene un 35% de peso Ethereum igual La misma composición Cardano 6.68 Polygon Matic tiene un 4.38 Solano 4.10 Polkadot un 3.52 Lycon 3.24 Avalanche 2.76 Y así sucesivamente hasta finalizar con Cosmos con 1.55 Como se los decía Les dejo en la parte de abajo la fuente Para que ustedes accedan a la información La consulten, la revisen Ya entrando en las alternativas que tenemos en el mundo cripto Que fueran anónimas Que sean anónimas Y que no tengamos que estar dando nuestros datos Creando cuentas Firmando KeyBase CDs Reportándole a las centrales de impuestos Pues tenemos a GMX Que nos ofrece dos índices Con los cuales podemos interactuar Realmente son cuatro Pero solo quiero traerles la información de dos Que son los que me parece que tienen mejor potencial Y aquí vemos que el primer índice Se llama GLP Está disponible sobre dos blockchains O dos redes La primera es sobre Avalanche Que es esta Y la segunda es sobre Arbitrum Que es la que yo estoy usando Y la que yo les sugiero revisar mucho más a fondo Y ya les explico por qué Entonces si vemos el índice GLP Para la blockchain O usando la red de Avalanche Vemos que tiene Un peso de 5% para el token de Avalanche Un 22% a 24% para Ethereum Si Esta W recuerden que es Rappet Ethereum Bitcoin tiene un 22.3% Rappet Bitcoin tiene un 3.33% Y tenemos dos monedas estables En diferentes presentaciones El USDC normal Y el sintético de USDC Entonces el USDC normal Tiene un peso dentro del índice del 43% Si ustedes se dan cuenta Este es un índice que tiene un mayor peso Sobre esta stablecoin Y por eso es que a mí no me gusta Porque stablecoin De USDC Es de Circle Manipulada por BlackRock Ya hemos visto que perdió la paridad Uno a uno con el dólar Entonces esa es la principal razón El segundo La segunda presentación de este token GLP Pero bajo la blockchain de Avalanche Es esta Entonces vemos que tiene una participación en Ethereum De un 24.55% De Bitcoin 20.23% Perdón Está Chainlink Uniswap USDC Con un 45% Tether Con un 2% DAI 6.82% Y Frax Que es otra stablecoin Un 2% Entonces este Es el que para mí Tiene una mejor distribución Aparte de eso La blockchain de Arbitrum Es muchísimo más sólida Estable Segura Con fees mucho más asequibles Y con un desarrollo Y un potencial de crecimiento enorme Recuerden que pueden ver las estadísticas En los enlaces que les estoy dejando En las fuentes de Para acceder a esta información En los otros dos Índices para invertir De los que les hablé Están en otro portal Llamado Money Finance Como Momia Financias de Momia Sería la traducción Money Finance Que ya les muestro el enlace Para que ustedes lo puedan ver Este índice está compuesto En un 18 por Bitcoin Un 28% por Ethereum Como lo vemos aquí 34% Y USDC 1.32% Tether 2.71 DAI 7.92% En Optimize Chilin 3.93% Y Dex Que es un token De un exchange Decentralizada 3.03% Ese token O este índice Mejor se llama MLP Y también está Portado este token MLP Este es para la blockchain De Ethereum Y este es para la blockchain De Phantom Perdón Esto es Optimize Y esto es Phantom Si Entonces el token Para la red de Phantom Del MLP Está distribuido Un 14% Para Phantom Un 18% Para Ethereum Un 14.93% Para Bitcoin Un 42.38% Para USDC 4% Para Tether Y 6.51% Para DAI Ya entrando aquí En materia Quiero mostrarles ya Cómo se accede A esta información Cómo pueden participar De estos tokens De una manera segura Utilizando su wallet O su billetera De hardware De SafePal Que es lo que Yo más les sugiero Recuerden que hay que Mantener Las claves privadas En nuestro custodia Y si lo hacen A través de una billetera De hardware Es lo más seguro Que existe Entonces Simplemente entramos A A la página App.gmx.io Y aquí conectamos Nuestra wallet Entonces Obvio usted no va a conectarse Con Metamask Ya les he dicho Que este Este Botón Nos sirve para conectarnos Ya sea Con la Mat Wallet O con la SafePal Que es con lo que yo Me estoy conectando Aquí en este momento Esta es mi SafePal Simplemente Me paro En la Blockchain Con la que quiero Trabajar En este caso Tengo la de Arbitron Si ustedes se dan cuenta Aquí está la Blockchain de Arbitron Ya estoy pegado aquí En la Blockchain de Arbitron Podría cambiarme a Avalanche Y simplemente para participar En este token Ahí podemos ver La información De En el menú De ART Usted entra En el menú De ART Y aquí ve El token GLP De Arbitro También lo puede ver Dentro de Dentro de la Blockchain De Avalanche Como se los dije Hace un momento Aquí está La composición La forma De interactuar Usted compra El token Y Lo compra Acá Y lo hace Lo pone en Stake Para empezar A participar Y trabajar Con este índice También les dejo Los enlaces En la Descripción Del video Para que puedan Acceder A las estadísticas Tanto en Arbitro Como en Avalanche Del desempeño De este índice Dentro de GMX Para que se den Cuentra las cifras Impresionantes Que está moviendo Este exchange Descentralizado Con este índice Cripto Si Lo pueden ver Tanto para Arbitro Como para Avalanche También podemos ver En el Kitbook Toda la descripción Del tokenomics Del token Pueden ver Como está compuesto Como se mintea Como se reciben Las ganancias Cual es el precio Del token Como se rebalancea Pueden ver Aquí los tokenomics Toda la información Está bien completa Bien desglosada En este portal Que también les dejo En la descripción Del video El otro token Del que les hablé Se llama MLP Que está En Muami Finance También se pueden Conectar a este portal Usando su SafePal Miren como lo estoy Haciendo yo acá En la red de Phantom Y Optimis Pueden Loggearse Directamente Con su SafePal En estos dos portales Sin ningún problema Y totalmente seguros Que es Mi forma en que yo Prefiero Conectarlo Y como se les sugiero Recuerden que Una cartera De hardware Es la única forma En que podemos garantizar Tener El control Del 100% De la seguridad De nuestros Criptoactivos Mi sugerencia Es No Sigan utilizando Metamask Ustedes ya han visto En el video Que les dejé En el canal Pueden ver Los riesgos Que están asumiendo Al utilizar Metamask Pero ya Cada uno de ustedes Decide Entonces Este es el token MLP En la blockchain De Phantom Y aquí lo tenemos También el Gitbook Con toda la información Ustedes pueden ver Aquí los tokenomics Pueden ver Las recompensas En cómo se compone El índice Cómo se mintea Cómo se rebalancea Está toda la información Cómo se tradea Cómo funciona Dentro de la Blockchain De Phantom Y cómo funciona Dentro de la Blockchain De Optimis Entonces Les dejo los enlaces En la descripción Del video Espero que Con esta información Ustedes puedan Documentarse muy bien Y empezar a acceder A una forma De participar En el mundo Cripto Mucho más segura Mucho más tranquila Ya Les voy a compartir Más adelante Otro video Dentro de Bifi Finance Donde Ustedes pueden Hacer esto También O directamente En los portales De De GMX Como es Yo prefiero Hacerlo Y dentro De Money Finance Para todos Ustedes Muchas gracias Nos vemos En la siguiente Entrega Un feliz Día Para todos